Yo estaba buscando tu mirada Entre las miles que me veían No sé si fue casualidad Pero creo que tuve suerte No me hagas decirlo Que me encuentras vulnerable Y no quiero imaginar Una vida sin tu mirar Y no puedo dejar Que la ansiedad se empodere de mí Y yo quiero saber ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Y de dónde sos? ¿Y a qué te dedicas? Ya es momento de soltarnos Y solo déjate volar Somos libres, lo entendimos Pero de vos no me puedo alejar Y no quiero imaginar Una vida sin tu mirar Y no puedo dejar Que la ansiedad se empodere de mí Y yo quiero saber ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Y de dónde sos? ¿Y a qué te dedicas?